El supervisor señala a Rodrigo Rato. De momento, nada de lo que pronosticó Rodrigo Rato justo después de firmar el acuerdo se ha cumplido. Dijo que gracias a Bankia... Se permite al Valencia construir su nuevo estadio, finalizarlo. Pero aquí sigue sin moverse un ladrillo. Y aseguró además que la financiación dejaba de ser un problema para el club. Se clarifica su futuro y su independencia financiera. Pero solo la reciente llegada del multimillonario Peter Lim parece haber despejado el horizonte. Yo estoy convencido que Rato lo sabía, lo que pasa que por motivos de tipo político, en este caso por quedar bien con Francisco Camps y con la propia señora Barbera, pues se daría la vista gorda y miraría para otro lado. El nuevo estadio lo iba a terminar la promotora a Edifica, que según el Banco de España era la única opción de Bankia. No se plantearon por parte del Departamento de Riesgos opciones alternativas a la elección de Edifica. Maniobras como esta dejaron a Bankia en el lecho de muerte, del que solo la sacó un rescate pagado por todos. La hemos pagado yo creo que doblemente. Por un lado porque ha sido un rescate millonario, que ha tenido los efectos de recortes muy graves en los servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Y pues yo creo que ha tenido la repercusión de que hemos perdido la banca pública que suponían las cajas de ahorros. Solo en esta operación Bankia ya ha perdido 57 de los 109 millones que invirtió.